Nene, ¿qué es lo que tú quieres, ah? Dame más Chocoswing, por favor Aquí tienes, mi amor Lo que tengo no lo tiene Ni el que la cuchara mueve Este guiso, el condimento es especial Han tratado aún, no pueden, no descifran los poderes Yo les digo que no lo van a lograr Porque lo que tiene swing Es un swing que está sabroso Lo que hay a ver Chocoswing El sabroso swing de Choco Porque lo que tiene swing Es un swing que está sabroso Lo que hay a ver Chocoswing El sabroso swing de Choco Si al escuchar tú te sientes que mi música te envuelve No te asombres que te pases lo normal Riega lo que nos conviene Deja saber que ya viene Este ritmo que pondrá al mundo a gozar ¿Cómo? Porque lo que tiene swing Es un swing que está sabroso Lo que hay a ver Chocoswing El sabroso swing de Chocos Este rico swing de Chocos Al pueblo viene alegrar Con clave sabor de estrella Algo suave al pará Te va y se habla con muy poco Con clave y se habla con muy poco Y se habla con muy poco Si hablará del swing de Chocos Disfruta lo que aquí está Si hablará del swing de Chocos El mío Aquí está Disfruta del Chocoswing Que rico es el swing de Chocos Si pruebas mi Chocoswing Yo sé que te va a gustar Disfruta del Chocoswing Que rico es el swing de Chocos De Puerto Rico pa'l mundo Para ponerte a bailar y a gozar ¡Vamos! Pa' Colombia, Panamá, Ecuador Costa Rica, Perú ¡Vamos! Suena el chorbo Tu tambor Suena el chorbo Tu tambor Suena el chorbo Tu tambor Como que fue ese cuero ¡Quéucky! ¡Qué rico es el swing de Chocoswing Qué rico es el swing de Chocos Esto si es lo verdadero Chocodocochón, chocodocochón, chocodocochón El swing de chocón Nene, es lo que tú quieres, ah Javi, dame más chocos, por favor Aquí tienes mi amor Aquí tienes mi amor